Esta canción no es para ti, no la escribí pensando en ti Y al escucharla me detengo, que fue por ti que la escribí No tengo excusa de pensar, que no tengo dudas de pecar Porque es muy fuerte lo que siento, que vence el fuego que llevo dentro Vale la pena de robarte, el beso ajeno que se ve de lejos Porque siento y veo en tus ojos, el mismo fuego que llevo dentro Acompáñame a pecar, puedes vivirlo una vez A lo mejor así sentimos, algo que nunca estuvo dentro Acompáñame a pecar, no somos los últimos ni primeros Si no pecamos no sabremos, si este amor es verdadero Acompáñame a pecar, y si no resulta borraremos La experiencia de tratar, lo imposible en techo ajeno Acompáñame a pecar Yo te prometo guardar el beso, en un lugar muy secreto Que de yo mismo podré abrir, este baúl de los recuerdos Acompáñame a pecar, a lo mejor así sentimos, algo que nunca estuvo dentro Acompáñame a pecar, no somos los últimos ni primeros Si no pecamos no sabremos, si este amor es verdadero Acompáñame a pecar, si no resulta borraremos La experiencia de tratar, lo imposible en techo ajeno Acompáñame a pecar Acompáñame a pecar Acompáñame a pecar, lo imposible en techo ajeno